Centro Democrático, demanda la reforma pensional por ser inconveniente. A la iniciativa se sumó el Partido Cambio Radical, argumentando que se desconoció el principio del bicameralismo. La oposición ya tiene lista la demanda que presentará ante la Corte Constitucional para transformar la reforma pensional. Una vez la ley sea sancionada por el presidente Gustavo Petro este martes en la Plaza de Bolívar. De acuerdo con la bancada del Centro Democrático, el trámite estuvo viciado y fue una imposición arbitraria y despota por parte del gobierno, violando la ley quinta y el reglamento interno. Nuestra responsabilidad es mejorar el sistema pensional por no generar nuevos problemas, porque esta reforma lo único que hace es permitirle al gobierno tener los recursos necesarios para que Petro se apela al poder, manifestó. El documento ya se encuentra firmado por el Partido Centro Democrático. Cabe señalar que la senadora Paloma Valencia presentará su propia demanda en donde argumenta que no hubo deniberación ni explicación de los ponentes sobre las diferencias existentes con la ponencia del segundo debate. Además, exponen que se pasó por encima de la prohibición establecida en la Constitución, en la que se remarca la imposibilidad de un régimen personal especial para pueblos indígenas, comunidades negras, aprocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos. A la iniciativa se sumó el Partido Cambio Radical argumentando que la reforma pensional no corrige los problemas de acceso y cobertura, no solucionará la informalidad laboral y no tiene en cuenta la inversión de la pirámide demográfica. A su vez, señaló que se desconoció el principio del bicameralismo, no se tuvo en cuenta las reglas democráticas y se desconocieron las garantías que tiene la oposición. Por todo esto, el Partido Cambio Radical procederá a demandar a que la Corte Constitucional por considerarla contraria a la trata política expresora.